Ahora sí muchachos, parece que esta es la buena, menos mal, porque oye, de verdad, qué frustrante estar esperando para conseguir partida, ¿eh? Y mira, menos mal, luego, luego, porque oye, antes de esta hice otro intento y... ¡Fua! De verdad, de verdad, en serio, es muy incluso frustrante, desesperante, el estar esperando que haya jugadores. O sea, ¿ya no hay jugadores o qué pasa? Pregunta muy seria. Bueno, vamos a distraernos un poquito haciendo nieve de coco, para el calor, ¿qué hace? Que es insoportable casi, casi. La buena nieve de coco. ¿Cómo se jugó a esta vaina? A ver, oye, ¿la licuadora? Ah, tú que está para el otro lado, no necesito hielo, no necesito... ¿Cómo lo cancelo? ¿Cómo lo cancelo? ¿Cómo se cancela? Ah, se me derritió el hielo, qué tonto. Vale, vale, vale. ¡Ey! ¿Esto ya es? ¿Entonces qué estaba haciendo? ¡Ay, madre mía! ¡Ja, ja, ja! Claro, pues yo estaba lanzando el poder y no los cocos. Con razón se me derritó el primer hielo. ¡Ay, ya, ya! Y si es que... No, no, no. Ya decía yo, ¿cómo se cancela, pues? ¿Cómo voy a cancelar un lanzamiento que ni siquiera he iniciado? Es un hielazo aquí, luego, luego... Ah, me acuerdo de los... ¡Aleos! ¡Ah, no, espérate! El huevazo. Por allá un cocazo. ¡Ah, ahí está el alíos! Hielo, hielo, hielo. Está un hielazo porque si no, esto no va a ser frappe ninguna de las expresiones. Espérate que me caigo. ¡Ay! A ver, las nitros. A ver, ocupamos un hielazo. ¡Cuidado más el aleop! ¡Oh! ¡223.67 PC! ¿Qué tal? ¿Te gustó, verdad? ¡Sonso! Espérate tú... ¡Ay! Tengo un cocazo, pero no necesito cocazo. Necesito... ¿No hay huevo? ¡Ah, ya había un huevo! ¿Ya había un huevo? Ya había... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, se me antoja un batido de todo asado como no tienen una bendita...! ¡Ya somos tres! Es que mira, ya también... También esa es otra, ¿sabes? Que luego, por ejemplo... No sé, nos salen los jugadores. Quedamos de menos. ¿El video de ayer? Sin... ¡Ah! Sin irnos muy lejos. Empezamos cuatro y terminamos, ¿qué, dos? Pero, oye, la primera partida... Desde un principio... La comenzamos jugando tres, porque uno no se movía ni nada. O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué está pasando realmente con este modo de juego? O... No sé, porque por... Madre mía, el dodo. ¡Qué desperdicio de dodo! Tú, 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 tú. ¿Te caigas? ¡No, te caigas! Mira, tú, 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 tú. Ah, bueno, yo iba por el tiempo, ahí está. Mira, yo voy por el otro huevo, no, mientras. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Necesitamos un dodo, ¿verdad? Ay, que no me lo puedo creer Ese ya no es dodo asado, sino dodo carbonizado ¿Qué les parece si vamos por tiempito? Voy a buscar tiempo en lo que... ¡Ay! En lo que mis compañeros ¡Bien! 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 Ok, ok, ok Venga, vamos por la penúltima ronda Si no me equivoco Oye, ¿qué calor está haciendo? ¿Qué calorcito está haciendo? ¡Uy! Vientos, mira aquí Doble de una ¿Por qué? Porque luego consigo esta cosa Ahí está, ¡Ay! No sé si le voy a dar ¡Ah, que buena! ¡Ah, que buena con el hielo, eh! ¿Dime que necesitamos hielo? Siempre necesitamos hielo Y... Ya vi el pescado Ya vi donde sale el pescado ¡Ah, que buena con las fichas! ¡Sí, que velocidad con las fichas! Les importó más las fichas que... Que el mismo batido ¡Ay! No llega, ¿verdad? ¡Ah, sí llega, loco! Eh, no necesito esto No, necesito Esto Rayo ¿Qué traigo? Traigo un dodo Pero no ocupo dodo Necesitamos... ¡Ah! Esto, 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 esto Un buen tiro, por favor ¡A los ticorris! ¡Vámonos! Ok, ¿ya aquí hay licuadora? Aquí ya no hay licuadora ¿Necesitamos quién? ¿Necesitamos? ¿No veo la otra licuadora? Ah, ya Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un huevazo Ah, ya me he ganado Un huevazo No importa, no pasa nada ¡Eso! Y vamos por jefe Oye, ya últimamente ya... Bueno, al principio Era muy difícil llegar con un jefe Pero ya hoy en día Prácticamente en todas las partidas Llegas contra un jefe, ¿no? Vamos a ver si Podemos derrotar a Luis ¡Dos, uno, vamos! ¡Ay, claro! Tenía que agarrar esto Y quemarlos, ¿no? ¡Ay, pero! ¡Rólame una! ¡Un barril tenete! Son de los que te lanza Donkey Kong ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Aquí, aquí! ¡Hace la ruta! ¡Buenísima! ¿Lo podremos derrotar? Pregunta seria Somos tres ¡Sí! Si nos ponemos truchas Si nos ponemos truchas ¡Ay, esa va muy mal! ¡Ah, sí le di! Espérate, aquí el tiempo Ahí está buenísimo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bombardeame, ya sabes ¡Ay! ¡Ay, bombardeame, ya sabes! No agarré la de esa Ahorita la tomo Pero, bueno Toma el tiempo, toma el tiempo No pasa nada Toma el tiempo Mira, se va con sus cuernos volando No pasa nada Oye, relativamente Espérate, espérate, espérate Ahí está, ahí está No, 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 no Oye, ¿y Luis? No me lo creo Necesito recordar Cómo se cancela ¡El disparo! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ojito! ¡Aquí! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡El tiempo, muchacho! ¡Buenísima! Toma, dame, dame tiempo Dame tiempo ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es con el tiempo! ¡No hay otro reloxito! ¡Ya veo otro reloxito! ¡Ya veo otro reloxito! ¡No tomé el tiempo! ¡No tomé el tiempo! ¡No tomé el tiempo! ¡No tomé el tiempo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dame que sí! ¡Buenísima! ¿No hay tiempo por aquí arriba? ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! ¡Esa es, muchachos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Uf! ¡Uf! ¡Not bad, eh! ¡Not bad! ¡Vamos a ver qué... ¿Qué otro nos...? ¡Ya no me voy a salir! O sea, ya me voy a quedar en esta sala Por decirlo así Porque de lo contrario ¡Fua! Para encontrar otra vez una partida Ustedes me dicen ¡No, y espérate que ya se han salido! ¡Ah! ¡Mira de lujo! ¡Luego, luego! Ahí estaba, perfecto, perfecto, perfecto A darle ¡Darle, darle, 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 darle! ¿Qué tal la personalización de Cortex? Oye, me gusta la N dorada Porque combina con sus encías ¡Ja! ¡Rebote de Globos! Consejo de Grupo No hay Gumpa ¡Ah, poco! ¡Rebótala en las formas correctas de Globos! Efectivamente El detalle es que siempre estoy en el lugar equivocado Donde hay Globos que yo realmente necesito, ¿sabes? Pero bueno, en fin ¡Oleada 1! Globos grandes ¡3, 2, 1! ¡A reportar! Y lo que me da, la comparación de con Dinkodile ayer Nada, con Cortex Sí, bueno, 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 bueno Si no me quitaran los Globos de mi cara Bueno Y también si yo le atinara a caer a los Globos Estaría de perras Quizá el modo fiesta Hay más jugadores cuando, por ejemplo, hay eventos, ¿sabes? Creo, creo yo Oye, oye, oye Bueno, 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 bueno ¡Ja! ¿Cuántos Globos haber reventado en esta oleada? ¡Uno! ¡Uno! Creo yo, ¿no? Por ejemplo Cuando hay eventos ¡Fua! Por ejemplo, ¿cuál fue el último? ¿El de los Dragones de Plata? No me acuerdo cuál fue el último Pero... A ver, los Triangulitos, los Triangulitos, los Triangulitos Bueno, bueno, no sé cómo tuve ese otro salto Pero bueno Cuando, por ejemplo, los Dragones De Plata Que son los que me acuerdo Por ejemplo Los copitos de nieve Las tazas de café Cosas así Las salas se llenaban más rápido, ¿no? Por ejemplo Pero ahorita que no hay evento Pues yo creería Madre mía Bueno, no sé cómo me salvé Yo creería, por ejemplo Que la gente prefiere jugar No sé No sé ¿El competitivo normal? ¿Recoger Goopas y llevarlas al banco? No lo sé No lo sé Puede ser Una opción Una teoría Pero Estaría Muy uber chévere Que A ver Necesito las notas musicales Que están completamente Del otro lado Bueno, ya estás No es que me estaba concentrando Como que Se recarga, ¿no? Esto ¿Cómo? Llevo esto Vuelvo a hacer esto Vuelvo a hacer esto Vuelvo a hacer esto Caer en picado A los globos Que tú necesitas Y a ver Necesito estos Pero están hasta el otro lado Mejor yo voy aquí Por tiempo A ver ¿Qué es necesario Tiempo? A ver Las donas estas ¿Para cuándo? Las donas estas ¿Para cuándo? No, pues que no se acabe El tiempo, hermano Que no se acabe El tiempo A ver ¿Pero yo qué le di al globo? Solo falta uno Solo falta uno Ya no debería yo De subir Yo Ahí está Ahí está Ya vi Vi como se iba dejando En picada Caer el gatúbelo este El Simcer 94 Oye, tan rápido Oleada 4 ¿Sí? ¿No era esta la oleada 3? Bueno, TNTs Y reventamos este Y ya estaría A roquillas Ahí vamos por las fichas De jefe También es cierto Las fichas de jefe Pero ¿Cómo se va a acabar el tiempo? Y va empezando esto Y va empezando esto ¿Eh? Se lo gané Catbat De modo Muchas veces me lo has aplicado Pero Bueno Que salvada Con Cortex ¿Eh? ¿Qué necesitamos? No necesitamos TNT No necesitamos Estrellas Nota musical No tengo Ah, sí, 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 sí Tengo por aquí Nota musical No tengo por aquí Nota musical Ahí está Ok De lujo De lujo De lujo De lujo De lujo De lujo Todas las musicales Ok Una TNT por aquí Necesitamos cubos y estrellas Cubos y estrellas Vamos Bien Ok, ok Mira, yo en este me voy a dedicar más que nada a ir por tiempo, eh Más ir por los relojitos Porque si no Ya sabemos cómo es esto Que no nos alcance el tiempo Es como se ríe, opción, ¿no? Ah, ok, 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 ok Ok De momento voy a ir por dos cohetitos Pero Pues ya empezamos mal Ok Eh, pero no tengo en qué saltar No tengo en qué rebotar Hay por aquí un reloj Oye, 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 oye No me lo puedo creer Qué mal estoy jugando No será mi primer día en este juego Ahí está A eso vamos a dedicarnos A eso vamos a dedicarnos Oye, es que me revienta justo a los que yo voy, ¿no? Eh, pero vamos bien, vamos bien Bueno Relativamente hablando Ok, ok, pero ¿Dónde hay tiempo? ¿Dónde hay tiempo? ¿Dónde hay tiempo? Muchachos, muchachos Ya veo un reloj Ah, qué buena Ah, qué buena Oye Dos días seguidos Derrotando dos jefes De maravilla, ¿no? ¿De qué privilegio gozamos? Excelente No